Gracias, Chiqui, pero qué clase de bocinazos están dando, ¿eh? De verdad, yo no puedo creerlo. Qué cosa, Jackie, ¿qué piensas al respecto? Que me salieron muy buenas para los besos de estas muchachas. ¿Verdad que sí? Ya no hay moral. Ay, qué cosa, ¿eh? Pero, Setare, mis respetos. También, Clarisa, tener a tu mamá debe ser muy difícil, pero tener a tu novio, además, qué buen actor, tu novio, ¿eh? Setare, excelente actor, pero yo no me hubiera atrevido a darle el beso a Pedro si mi novio está aquí atrás. Y tú, mira, en tu papel, Clarisa, tú también en tu papel, las dos las vi muy concentradas y muy a gustito. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Daniel, adelante. No, las felicito a las dos, lo hicieron muy bien. Siempre tener como esos ingredientes externos no es nada fácil. El novio y la mamá, pues, muy complicado. Oye, Setare, tu novio, mis respetos. Estábamos hablando con Jackie que un latino hubiera llegado ahí. Y tenemos 12 años juntos, ¿eh? No, pues, ya, 12 años juntos. Ya fue, las felicito, lo hicieron muy bien. Daniel, muchas gracias, ¿eh? Osbel, te vi muy entretenido con la escena. No, bueno, lo hicieron bien. Bueno, oye, Setare, un poquito más de respeto para el novio. Ay, que por cierto, me pareció muy divertido el muchacho. Y tú, Clarisa, lo hiciste bien, mi amor. La única persona de peligro es la mamita. Ay, no, no me la manden a zona. Esto, muchas gracias a todas. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, Osmel, ¿algo que le quieras decir a Clarisa? Nada. Paciencia, Clarisa. Paciencia, Javier. Ok. El reto de los resultados lo daremos después del último reto. Vaya. Quiero ver a Patricia y a Ligia. Muy bien.